¿Qué te pasa? Cuéntame. ¿Pues qué? ¿Trabajo? Ah, me tienen hasta la madre mía, no sé. Una vez te digo, yo cualquier día voy a explotar y a la chingada el trabajo. Por eso, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el...? O sea, si lo vas a dejar, pues dime, por eso. Es que escúchame, escúchame. ¿A ti se te hace bien que todos vengan contra mí? ¿Qué por qué? O sea, yo llego, ¿sí? Y, ah, que llegas, ¿ok? En tu mente empieza, llegas a hacer la historia. Llego, y luego, no, güey, que tú, que quién sabe qué, que te faltaron unas cosas acá. Y le digo yo, por eso, güey, ¿qué me faltó? No, es que tú, que le dijiste al otro, güey. Y le dije, no, güey, a mí no me estás diciendo nada. O sea, ¿a qué trae su bronca? ¿A qué trae su pedo? Ah, no, llega el otro y también, no, sí, güey, tú le dijiste que quién sabe qué. Y le digo yo, por eso, güey, ¿quién les dijo? Oh, no, que la madre, oh, un desmadre que se hizo. No, no, pues está cabrón lo que te está pasando.